Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La Policía Nacional decomisó en el municipio de Abejorral 70 kilos de material explosivo en una fábrica clandestina de pólvora. Las autoridades de Marinilla capturaron a dos personas indicadas de estar involucradas en el asesinato de un ciudadano de este mismo municipio, en hechos ocurridos en la madrugada del lunes 14 de mayo. Gracias a una inversión de 33.124 millones de pesos provenientes de regalías para ciencia y tecnología, la vía Granada-San Carlos será pavimentada en 9 kilómetros más, Con el fin de disminuir los accidentes viales y de que los conductores respeten los límites dentro de la zona urbana de Río Negro, el Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible instalará radares de velocidad. En el barrio La Natalia, del municipio de San Carlos, se presentó un incendio estructural, el cual produjo pérdida de bienes inmuebles e incluso de algunos animales de corral. ¡Gracias!